El exdirector de la Policía de Nicaragua, Edwin Cordero, falleció este miércoles en Managua, informaron medios oficialistas. Cordero fungió como director de la institución pública durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños entre 2001 y 2006. En ese mismo año entregó la jefatura policial a la comisionada Aminta Granera. Reportes periodísticos indican que la muerte del ex policía está ligada a una supuesta neumonía. Cordero estuvo envuelto en escándalos como el del 2003, cuando se conoció que pagaba a informantes con la misma droga que incautaban en operativos contra el narcotráfico. La última vez que se le dio públicamente fue en el año 2019, cuando fue condecorado por el comisionado Francisco Díaz en ocasión del 40 aniversario de la Policía de Nicaragua. En las próximas horas, se espera que los altos mandos de la policía realicen un homenaje póstumo, según medios oficialistas.